La lagartija Al principio es solo una ilusión óptica. Nos parece que la artista rugosa de una piedra rojada hubiera empezado a echar un brote. Poco después la ilusión toma cuerpo. Es una lagartija que va sacando su carita de vieja por la grieta en sombra. El animalito vacila. Los dos puntitos rojizos y brillantes de los ojos acechan mirando atentos los alrededores. Al fin se decide, pero sale despacio, desconfiada y palpitante. Se detiene unos minutos, cosando la tibieza del sol y la luz. Hace brillar su piel de seda. En la claridad se dibuja el fino perfil caprichoso de animal, casi fantástico. Graciosa mezcla de rana y de serpiente. La piedra es gris, ocre, blanquecina, un poco azulada y otro poco violeta. Sobre este arco iris, destillido y polvoriento, es más rico y llamativo el verde oro que tiñe el cuerpo de la lagartija. Y es más graciosa el relámpago zigzagueante con que el animalito escapa rápido. Carlos H. Magis ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!